este vídeo es para enseñarte cómo conectar un estéreo usando una ploga decir este pues es bien fácil mira este estéreo donde se está tocando aquí y pues empieza siempre pues no te voy a decir cómo desarmarlo porque cada carro es diferente pero siempre cuando vas a poner un estéreo trata de conseguir la ploga que va a llevar un decir este como decir en este caso este carro lleva una ploga como ésta y lo único que tienes que hacer es decir con esta es la ploga a decir del estéreo si la puedes mirar aquí y pues tiene que ir color con color por ejemplo decir a empiezas con como decir hasta la tierra no que es el negro y se lo vas a pegar un ejemplo que viene siendo el de la memoria que es el del amarillo y el rojo que es la accesoría en este caso esta ploga no tiene para la accesoría porque este carro necesita un módulo pero el cliente no no quiere el pagar por eso este por ejemplo entonces no no le vamos a poner el módulo ese y se le va a poner una ploga regular entonces lo que estoy haciendo nomás la accesoría se corre decir de de la de abajo del del volante o de la caja de fusibles que cuando le abra esa accesoría tenga corriente entonces prácticamente aquí mira como puedes ver color con color un decir una bocina decir la número uno van marcadas se dan si no las quieres numerar pues sería tu problema pero decir la del chofer es la número uno mira negro perdón blanco con negro y blanco con negro y la otra no tiene negro sino no más blanco que sería el positivo la número dos son la gris a dos grises gris con negro un decir y gris y negro entonces decir sería pegar color con color entonces cada bocina la número tres por decir a viene siendo la verde igual uno lleva ver uno lleva negro y uno sin línea negra entonces el que no lleva línea va con el que no lleva línea el que lleva línea con el que lleva línea la número cuatro la morada y por decir el anaranjado normalmente es como iluminación pero hay unos carros que cuando manejas manejan con las luces a encendidas automáticamente entonces en veces el estudio se ve bien opaco en veces sería mejor no conectar lo que al cabo el radio tiene su propia iluminación entonces si quieres no lo pongas en este caso este trae otros cables extra no se le ponen cuando sean cables extras que tú no necesitas no se los pongas lo muy importante que es en veces traen un cable como este la ploga a decir esta mira esta ploga y aquí en veces trae un cable así azul con blanco o no más azul si sería importante pegarlo porque el azul azul no más es para la antena o para algún booster que trae a un booster para el tuner entonces este tienes que pegarlo para aprender el amplificador que será importante si no no tocaría entonces es muy importante eso si vas a poner en un nissan muy importante aunque tú veas aquí decir la la tierra no traen tierra esos usan tierra de antena entonces te recomiendo pegar la tierra del chasis sea un tubo que esté ahí a una varilla entonces prácticamente aquí pues ya pegué color con color la accesoría como te dije la corrí porque no hay esa la tiene el módulo entonces ahorita voy a desconectar a quitar el estéreo aunque entonces aquí ya está desconectado como puedes ver aquí ya está en este caso la ploga está aquí media rara este es un vídeo y la antena también está muy chiquita mira entonces para esa le vas a tener que poner un adaptador como este aquí viene siendo chiquito y se convierte un decir a grande si estás en un país que no puedes encontrar eso pues la puedes un ejemplo si tienes una extensión la puedes cortar decir así y separarlo la línea de adentro viene protegida por un plastiquito que tiene que ir con la línea de adentro de la otra y los de al lado también que no pegue ningún pelito sino más lo de al lado que esté lo de al lado entonces este a la puedes unir a da si el cliente no te dice nada o si es tu propio carro mucho mejor entonces así es en este caso voy a conectarla un ejemplo a ver si se puede con una sola mano porque ok está algo difícil bueno vamos a ponerlo aquí a ver si me miras ahí ya la conectamos entonces ella lo conecte ahora la ploga igual la vamos a poner entra de una sola manera entonces la vamos a conectar ahí ya está conectado y aquí ya abrí la llave entonces ya tenemos que tener corriente aquí entonces ahora vamos a ampliar el radio este lo estoy haciendo porque me lo trajeron para que lo hiciera previamente ya habían quitado hasta los tornillos de aquí como que no encontraron la ploga y pues yo si la aquí la tenía entonces por eso es la razón que yo estoy haciendo el trabajo entonces no más un decir es en plogar lo vamos a en plogar vamos a ponerle la antena y aquí ya tiene que empezar vamos a ver si se me está mirando y ok ahí ya ya lo miras entonces vamos a empezar que le vamos a bajar el volumen con decir ok ahí ya está no vamos a dejar ni una música por por cualquier ya ves lo que los copyrights que salen pero mira entonces ahí ya se oye el volumen hoy ok y lo y le bajas entonces prácticamente pues era nomás conectar color con color y ya el adaptador pues ahorita se lo voy a poner pero pues eso no es importante porque una vez que lo eches a tocar listo entonces lo vamos a apagar mira ya se apaga y lo abremos con la llave ahí prende y ahí va a prender entonces aquí ya este ahorita vamos a terminar y este y pues así fue bien fácil lo de explicarte eso del radio y pues este era lo que viene siendo el micrófono no va a ser cuestión de correrlo hacia la esquina acá y listo entonces espero te guste suscríbete un día buena noche no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta Gracias.